Hola Patricia, ¿cómo está? Muy buenos días. Imagen en vivo y en directo en la cámara de Pedro Huillipán, que muestra parte del corte que se está produciendo a esta hora de la mañana, justo afuera de la comuna de Coyipulli. Nosotros nos encontramos sobre la pasarela superior de esta comuna y la cámara está mostrando precisamente lo que se ve hacia la zona sur del país, específicamente como decimos aquí en la comuna de Coyipulli, pero ahora estamos mostrando precisamente el corte que origina todo este monumental taco que ya supera los 5 kilómetros de extensión en torno a la comuna de Coyipulli, pero ni decir porque también Carabineros de manera preventiva ha instalado algunas restricciones de acceso desde la ciudad de Victoria, incluso anoche también se habían registrado algunos cortes ahí en el sector Duqueco, en la zona sur de la región del Bío Bío. Como decimos, a esta hora se mantiene este taco que ya se extiende en algunos casos por más de 3 horas, algunos camiones que se encuentran estacionados precisamente como decimos a las afueras de la comuna de Coyipulli. Lo cierto es que los problemas han sido innumerables. Nosotros hemos sido testigos de las complicaciones que han tenido algunos vehículos de emergencia, algunas ambulancias que han debido sortear, como decimos, este taco de proporciones que se registra a esta hora de la mañana. Lo cierto es que Carabineros mantiene un resguardo a distancia, no se ve personal que esté intentando hacer disuadir esta movilización, como decimos en la imagen en vivo y en directo de Pedro Guillipán, se aprecia lo que está ocurriendo precisamente ahí en torno a una estación de servicio donde se han puesto algunas vallas, algunos conos que impiden obviamente el tránsito hacia la zona sur y norte de nuestro país. Similar movilización y similar congestión se está registrando a esta hora, se nos ha informado entre la ruta que une Angol y Renaico. Y como decimos también en la parte sur de la región del Bío Bío. Una situación muy, muy compleja porque todo esto se está dando en el marco de todos los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días y que han generado, como decimos, esta reacción de todo el gremio del transporte que ya en los últimos días se había manifestado en torno a un costado de la ruta 5 sur, pero ahora ya definitivamente ha resuelto cortar ambas calzadas, tanto la calzada norte como la calzada sur. Hay que decir que precisamente como se muestra en la cámara de Pedro Huillipán, al fondo de la imagen se exigen estas vallas que mantienen obstruido el tráfico vehicular. Hasta el momento no hemos tenido versiones por parte de las autoridades del gobierno, el delegado presidencial se espera que entregue algunas declaraciones referidas precisamente a este corte que se encuentra activo aquí en la provincia de Mayeco y también en la parte sur de la región del Bío Bío, obstaculizando todo el tráfico, como decimos, incluso el tráfico de emergencia. Han tenido muchas, muchas complicaciones. El puente Mayeco de manera preventiva se encuentra sin el estacionamiento de los vehículos. Los carabineros han impedido que algunos vehículos se estacionen en esta parte de la ruta 5 precisamente para no hacer tambalear todo este monumental puente de más de 115 metros de altura. En los próximos minutos nos trasladaremos hasta donde se encuentran los dirigentes precisamente para poder conversar con ellos, para poder tener las impresiones hasta cuándo se va a mantener este movimiento mientras continúa el patrullaje a distancia de parte de carabineros. Se ve despliegue, pero no se ve intervención de unidades de control de orden público que intenten hacer disuadir a los transportistas que se encuentran, como decimos, reclamando por la falta de seguridad que se ha hecho una triste tónica en esta parte del país por cuanto son cientos y cientos los ataques incendiarios que se han registrado en esta parte del país y lo que se ha incrementado el drama con la muerte en las últimas horas de un parcelero de la villa Las Araucarias en la comuna de Carahue. Todo ello se suma a este clima convulsionado que se encuentra activo a esta hora de la jornada aquí en la ruta 5 sur, como decimos, a las afueras de la comuna de Coyipulli. En cualquier minuto estableceremos un nuevo contacto, Patricia, mediante logremos conversar con los voceros de este movimiento que desde anoche mantiene obstruidas las dos pistas de circulación tanto hacia el norte y sur de nuestro país. Claro, Fernando. Seguimos pendientes de lo que está pasando ahí y también de esa información que posteriormente puedas tener respecto a qué decisión van a tomar los dirigentes hasta cuándo mantendrían este tipo de medida de presión. Muchas gracias, Fernando, por este despacho. Buenos días.